El partido quedaba 10 a 6 y era palo y palo. 10 a 9 con otro penal de Gonzalo Quezada y fíjense este drop de Nani Corleto. Excelente. La patada de sobrepique de Nani Corleto y Argentina pasaba arriba. Fíjense, un poco más adelante de mitad de cancha, así le pega Nani Corleto.